En el mundo de la tecnología, cada nuevo lanzamiento viene acompañado de grandes expectativas y a veces de sorpresas inesperadas. En este video vamos a hablar sobre algo que está pasando recientemente con Samsung y su último buque insignia, el Galaxy S24 Ultra. Pues resulta, pasa y acontece, que este ha sido centro de atención no solo por sus innovaciones, sino también por un desafío técnico recurrente en la marca, las infames líneas verdes en su pantalla. A continuación te voy a explicar lo que está sucediendo, cómo afecta a los usuarios y qué significa para el futuro de los dispositivos Samsung. En este vasto universo que es la tecnología móvil donde la innovación y la excelencia se esperan en cada nuevo lanzamiento, el Galaxy S24 Ultra de Samsung emergió en el horizonte portando las esperanzas y expectativas de millones. Este dispositivo dotado de las últimas maravillas tecnológicas prometía no solo continuar con el legado de su linaje sino elevarlo a nuevas alturas gracias, entre otras cosas, al uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, poco después de su despliegue en el mercado comenzó a manifestarse un fenómeno que, a pesar de la evolución tecnológica, ha persistido a través de los años en dispositivos gama alta de esta marca. Hablamos de problemas en su pantalla, específicamente las líneas verdes. Estas líneas verdes. No se trata de un problema menor ni un invitado infrecuente en el escenario de los lanzamientos de Samsung. Como un eco del pasado que se niega a silenciarse, las líneas verdes han hecho acto de presencia año tras año. Cada vez que un nuevo Samsung Galaxy de la serie S ve la luz, la pantalla, ese portal a través del cual interactuamos con nuestras realidades digitales comienza a mostrar de forma aleatoria y repentina franjas verticales de un verde intenso. Estas no son simplemente aberraciones visuales que pueden ignorarse o desaparecer con un reinicio, sino que son defectos persistentes que alteran la experiencia de usuario y, para muchos, cuestionan la fiabilidad del dispositivo. El S24 Ultra, a pesar de su diseño avanzado y sus capacidades mejoradas, no ha sido la excepción. Usuarios entusiastas que esperaban con ansias experimentar lo último en tecnología móvil se han encontrado con este inesperado desafío. Las líneas verdes que aparecen sin previo aviso no solo perturban la visualización de contenido, sino que también plantean interrogantes sobre la durabilidad y la calidad del panel utilizado. Lo más intrigante de este problema es su naturaleza esporádica y aparentemente aleatoria. Aunque los informes iniciales han sugerido principalmente a unidades adquiridas en Estados Unidos a través de operadoras como T-Mobile o Verizon, el alcance completo que podría tener el problema aún es desconocido, lo que ha llevado a una atmósfera de incertidumbre entre muchos usuarios actuales y potenciales, quienes se preguntan si su dispositivo podría ser el próximo en mostrar este defecto. La reacción de la comunidad tecnológica, principalmente en los Estados Unidos, ha sido una mezcla de decepción y preocupación. Muchos foros en línea, redes sociales y plataformas de discusión han sido inundadas con reportes y teorías, intentando todas descifrar el origen de este problema persistente. ¿Será un fallo inherente al diseño de la pantalla o tal vez un defecto en el proceso de fabricación? Las especulaciones realmente abundan. Pero una cosa es clara, el problema de las líneas verdes es definitivamente algo que Samsung debe enfrentar y superar. Mientras tanto, los usuarios se encuentran en un limbo tecnológico buscando soluciones en un más de incertidumbre. La expectativa de una experiencia móvil premium se ha visto empañada por la realidad de un defecto que, hasta ahora, parece escapar a una solución inmediata. Este capítulo en la historia del Galaxy S24 Ultra sirve como un recordatorio humilde de que en el camino hacia el progreso tecnológico aún hay obstáculos importantes que superar. La pregunta ahora es cómo se va a abordar este problema. ¿Será el momento de que Samsung encuentre una solución definitiva a un desafío que se ha plagado a sus dispositivos de gama alta durante años? Samsung, un nombre sinónimo de innovación y calidad en el mundo de la electrónica de consumo, se encuentra en una posición complicada. A pesar de reconocer que el problema de las líneas verdes en la pantalla del S24 Ultra es, de hecho, un fallo de fabricación, su enfoque para manejar la situación ha sido menos que directo. Según los usuarios que han sido afectados por este defecto, se han visto obligados a navegar por un laberinto de políticas de garantía y servicio al cliente, siendo enviados de vuelta a las operadoras donde compraron sus dispositivos. Algunos dicen que estas operadoras, a su vez, parecen estar jugando al mismo juego de responsabilidad dirigiendo a los clientes de vuelta a Samsung. Un círculo que crea no solo una experiencia de usuario desalentadora, sino también una pérdida de tiempo y recursos para los afectados. Para complicar aún más las cosas, la solución ofrecida por ambas entidades, la de un reembolso o una opción de recompra, se siente como un paliativo más que una solución real de acuerdo a los usuarios. Muchos de ellos entusiastas de la tecnología que se adelantaron a reservar el S24 Ultra. El enfoque de Samsung hacia el problema ha levantado cuestionamientos sobre la eficacia de sus políticas de postventa y la atención al cliente. En un mundo donde la lealtad del consumidor puede ser tan volátil, la necesidad de un servicio al cliente que no solo escuche, sino que actúe de manera rápida y decisiva, nunca ha sido más crítica. Los usuarios buscan confianza y seguridad en sus gastos tecnológicos, y cuando estas expectativas no se cumplen, pueden sencillamente irse a otra marca. Pero las líneas verdes no son el único problema que ha surgido con el Galaxy S24 Ultra. Otro tema de discusión ha sido la incapacidad del dispositivo en algunos casos para mostrar la saturación de colores esperada, especialmente en el modo vivo, una característica distintiva de las pantallas de Samsung. Siendo un fallo de software, se espera que sea solucionado por la compañía en una próxima actualización. Ahora bien, los problemas parecen estar enfocados principalmente en el mercado estadounidense, por lo que usuarios de Latinoamérica y España no tienen por qué preocuparse al menos de momento, pero como siempre, nunca está de mal mantenerse prevenidos e informados. Por aquí seguiremos actualizándolos con todas las noticias que acontezcan, no solo respecto a esto, sino respecto a cualquier otro tema que involucre la tecnología móvil. Así que te invito a que te unas al canal si todavía no eres miembro. Y eso sería todo por ahora, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao. Chau.